Muy buenas a todos, yo soy Andio y os traigo más de una gameplay aquí en Campo Maja. Ya habéis visto, jugando otra vez con la Scorpion, Evo 3 a 1, Bolas Tracers. Aquí no usamos blanca para nada, no hace falta, todo es oscuro. Pocas veces salimos al exterior. Iré con la Scorpion Evo 3 a 1. La nueva Nobrech SSP5, a ver si le puedo sacar a paseo, porque aquí es un campo que pocas veces la usa. Espero que os guste la partida, si es así, ya sabéis. Dejar vuestros likes, comentarios, suscribiros, que es gratis. Me ayudáis, me ayudáis muchísimo. De intro, de intro, y empezamos. ¿Sí? Vale, encontramos, de puta madre. ¿Me han cogido la vuestra? Vale. Venga, seguimos recto. La mano nuestra. Nos podemos descubrir todo ahora, la alhanza. Muertos los dos, muertos los dos. Muertos. Muertos todos. Seguimos, seguimos. Vale, vale. Ahora. Ahora aquí, dos de aquí. Aquí. Arriba, arriba. Aquí no, porque nos matan de aquí. Es lo que nos han hecho. No sabía que esto se podía matar. Albert, corre. ¿Sabes dónde está? Ahí no puede venir nadie. Primera izquierda y la mitad de camino a la derecha. Mitad de camino a la derecha. Está aquí, ¿eh? Los blancos tienen que volver aquí, chicos. Está de pie, está de pie. Vamos. Bien. Eloy, venimos. Vamos, antes de que los blancos vuelvan a la recta. A la derecha. Ojo, que los blancos van a salir por nosotros. Ya nos tienen que subir. Es que no hay que usar esto, ¿vale? Vamos a subirlo. Eloy, retorna. Vamos, vamos, vamos. Tres, dos, seis, dos, tres, siete y hotel trece. Hotel trece. Hotel trece. Hotel trece, aquí. Hotel trece. Sí, a ver, no es normal. Hotel trece, planta u. Está la cuba, ¿no? Está en Colombia. Al lado de Brasile, ¿verdad? Sí. Para allá que me voy de aquí un mes. Bueno, veinte días. Bien. Vacaciones de cuarenta y cinco días, ¿qué te parece? Puta madre. Si pudiera te acompañar, hazme la que te digo. Pues invitado está, tío. ¿Hemos dicho H-12? Hotel... 16. Hotel setza, ¿no? Puta memoria. Hotel trece. Hotel trece. Hotel trece. Vale, vale, vale. Lo primero yo que he hecho, va. Déjame abrir. Brasile, se está saliendo, no la pasamos. Seguido. Aquí, por aquí. Montar la pérdiga por aquí. Vale. Ahí arriba hay cosas verdes. Ahí coger esos cables verdes. Sí. Coger cable verde, chavales. Montar la pérdiga. Uno más aquí, ¿eh? Te estás exponiendo, tío. Yo miro recto, tú mira aquí a la izquierda, ¿verdad? Vale, cuidado. Responda ahí, responda y la... Mira aquí derecha, ¿eh? Yo recto. Ahí. No. Está apilando el blanco. Ahora. Fuera, chavales, replegamos, replegamos. ¿Dónde? Para eso, respond. Mío, 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 mío. Pero tenemos que ir a respond o tenemos que ir a teléfono? Porque aquí a teléfono no estamos mal, aquí. Tenemos que dejar toda esta mierda. Vamos para arriba. ¿Se puede salir por aquí? Sí. Por aquí, por todo. Joder. Vamos. Vale, yo cargo. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. ¿Color? Muerto. Aliado, aliado. ¿Aliado? ¿Qué color sois? No, no, no. Somos verdes. Somos aliados. Dame, dame, dame. Ah, sois claros. Rápido. ¿Verdes? Tira, tira. Nada. ¿A qué? A la izquierda tiene un. Está muerto, está muerto. Vale. ¿Pero si acabas no tiras más de nada aquí? ¿Yo? ¿Pero si acabas no tiras más de nada aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿A la derecha? No. ¿A la izquierda? Marrones, que somos aliados. Les vamos media hora diciendo que somos aliados. Pero no. ¿Has dicho María? Y hemos contestado. Aliados. Somos verdes. Hemos contestado. ¿Hemos contestado? ¡Vamos! ¡Aliado! ¡Aliado, aliado! ¡Curar a los muertos, curar a los muertos! ¡Cubrid! ¡Venid, venid! ¡Aquí va a ser, adelante! ¡Equipo Verde, solicito misión! ¡Aquí va a ser, equipo Verde! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Equipo Verde, en zona de jardín hay una caja llena de donadores! ¡Coger uno y volver a cerrar la caja! ¡Código 556, recibido! Recibido, jardín 556 ¡Gracias! La tengo en mano La tengo en mano Vamos, chicos, jardín Tengo yo la granada Yo nunca la tiro y dejo tirada Yo la recojo Vale, vale, vale Vamos No, no, ya tenemos Chicos, escuchar Zona de jardín Una caja Coger un detonador de nuestro color Código 556 Vale, ya seguimos Zona de jardín Están viniendo por detrás La que va dirección a Porcho El jardín ¿Dónde está el coche? ¿Vale? ¿Vale? ¿Por arriba nosotros? Necesitamos dos detrás para curar al médico en caso de que caiga, eh? Vale, el médico es donde está Aquí Mira la fuente La fuente Aquí, aquí, aquí Caja americana ¿Es nuestro? Sal, sal, sal Vamos, vamos, vamos Muerto Muerto ¿Tienes la grapa? Tengo, sí Vale Salve Vale Vale Se ha muerto Se ha muerto Cubre, Fabre Se ha muerto 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 Coger un detonador Es esto ¿Dónde lo llevamos? Al teléfono No, nadie Salimos Salimos Volvemos Retrocedemos Túnel 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 Equipo verde La parte trasera Del todoterreno Hay un maletín De vuestro color Dentro hay un código Para desactivar El láser Situado en eco 23 De la planta Menos uno En el interior de la habitación Recuperar el vial De vuestro color Meterlo en el maletín Y llevarlo a base ¿Oído? Copiado, cambio corto Alba, comido Ahí, conmigo ¿Hasta tu? ¿Está ahí? Si Ahí, conmigo Ahí, conmigo Ahí está Ahí, conmigo ¡Venimos verde! No sé qué podemos ahí arriba Venimos, venimos Tenemos que coger el... Coge el tonoterreno Rápido Una maleta de nuestro color está está coge rápido y ven 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 es verde pero verde verde no que sea verde la maleta que hay algún indicativo verde o son todos iguales 4 9 bravo tenemos pocos segundos 51 segundos ingeniero entra porfa que alguien controle el aquí 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 no con esto va con esto es que buscar una historia rápido 30 21 25 es el último de la izquierda 22 20 levántalo 19 18 déjalo salimos y volvemos a entrar tiempo 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 sal 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 seguir cubriendo espera espera vale 8 49 bravo 8 4 9 bravo entramos rápido venga seguir cubriendo por favor seguir cubriendo te lo miro yo tío dedícate solo a pescar 40 para arriba ahora apretó para arriba para arriba para arriba no apreta 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 arriba para arriba arriba para arriba para arriba arriba sigue para arriba sigue siga sigue siempre siga más 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 todo todo para arriba todo todo para hacia la derecha si puede 20 dar tiempo referencia a tiempo tiempo forever hay tiempo hay tiempo hay tiempo suelta bien nuestro salimos ya la guía seguimos en cobertura no nos muevemos chicos aquí aquí dentro albert que le va a la caja vamos a teléfono a teléfono vamos bueno chavales habéis visto la partida jugando con la escorpión evo que es un fenómeno de réplica es una maravilla jugando con fabry mi binomio de la tropa albert y el hoy que ha venido con su padre unos cracks también espero que os haya gustado la partida ya sabéis no os olvidéis suscribiros al canal compartir el vídeo y nos vemos la semana que viene